hola que tal bienvenidos a 3d tv así es tengo un redmi note 9 y esta vez no solo es la caja en estos dispositivos abandonados y es que pues la realidad es que si xiaomi no les ha mandado a la actualización de mi ui 14 los tiene completamente abandonados este es un dispositivo global y pues vamos a ver en qué versión de software se quedó este dispositivo está en mi ui 13.0.2.0 versión global estable parche de seguridad de septiembre del 2022 entonces pues ya va a ser un año que no recibe parches de seguridad como puedes ver es la versión de 64 gigabytes y si este es un redmi 9 el equipo que tuvimos en el canal en el vídeo de trucos entonces pues mira aquí ha vuelto al canal yo siéndote sincero lo estado probando un poquito así como está ahorita sin nada instalado y el dispositivo se siente suficientemente rápido desconozco ya que el equipo esté con aplicaciones instaladas si va a seguir funcionando bien creo que ese sería un gran detalle otra cosa que le falta este dispositivo como puedes ver es el nuevo parche perdón es el nuevo centro de control el centro de control transparente lo tiene gris como puedes ver no está transparente como en otros dispositivos este pues está completamente en gris sé que a muchos esto no les gusta terminó siendo desactivado por parte de xiaomi este dispositivo en lo personal tiene un diseño que me ha agradado bastante pues el agujero en pantalla de este lado siempre se aprecia porque no te estorba tanto en el dispositivo creo que son equipos que aún tienen bastante que ofrecer y es un poco triste el hecho de que xiaomi ya no les haya dado más actualizaciones más soporte por ejemplo revisando la cámara así rápidamente vemos que de hecho aún da resultados muy muy buenos para la edad que tiene este dispositivo mira tenemos buenos colores buen nivel de definición la realidad es que el equipo creo que si merecía mínimo la actualización de mi ubicatorce para mejorar los bugs que le haya dejado mi 13 si tienes uno de estos y te sigue funcionando bien no veo por qué deberías de cambiarlo al menos no por el momento tal vez instalar una custom rom sería una excelente idea en este caso con este redmi 9 pues que te llevas cámara principal de 48 megapíxeles lector de huella conexión usb-c jack de audio y un altavoz en la parte de abajo así que te llevas prácticamente todo lo que podrías necesitar de un dispositivo estos rondan los 1500 a 2000 pesos mexicanos dependiendo en qué condiciones lo encuentres entonces ya varía de equipo a equipo si la verdad es que es un equipo que si yo lo siento bien no le siento muchos detalles insisto no es un review actual porque pues no tengo aplicaciones instaladas nada de eso pero si les gustaría ver un review de este dispositivo en pleno 2023 utilizándolo bien como debe ser no sé incluso incluso se podría hacer mi dispositivo de uso principal o digamos mi uso personal durante una semana a ver si se puede sobrevivir con él faltaría obviamente ver qué tal es el desempeño en juegos el desempeño en la batería a ver qué tanto dura yo creo que este dispositivo que venía con batería 5000 amperios debería de durar todavía lo que es el día completo no veo por qué no sería ese el caso e insisto en lo personal creo que xiaomi debió de haberle dado más años de actualizaciones en fin para no ser tan largo este vídeo tú dime abajo en los comentarios si te gustaría ver justo eso más vídeos de este dispositivo en pleno 2023 te digo unas horas que he estado utilizando lo siento aceptable de hecho en la pantalla se ve bien tiene un buen nivel de brillo los colores los renderiza también bastante bien muy buenos ángulos de visión xiaomi le metió muy buenos componentes a este dispositivo la verdad es que no siento que hayan decidido ahorrarse nada con este insisto el equipo tal vez ya con aplicaciones ya con uso ya con archivos no funciona también como esperamos entonces ese es otro detalle a considerar dime tú qué opinas de este dispositivo quieres ver más contenido en el más vídeos dale like a este vídeo si llega unos 100 likes pues claro que le hacemos más vídeos y más contenido suscríbete al canal con el botón rojo que tenemos de este lado y darle las notificaciones con la campanita que quedan del otro lado es youtube para avisar cada que tengamos un vídeo nuevo en el canal recuerda que tenemos vídeos nuevos todos todos los días y yo te veo muy pronto con más vídeos aquí en DERTEK TV